Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. El machismo llega a la Fuerza Aérea Hondureña a tal grado que solamente un año le dieron oportunidad a una mujer que se lanzara de paracaidista y después parece que le han quitado esta oportunidad. Dos años. Dos años, sí. Hoy, fíjese que hoy casualmente yo posteo una fotografía porque los jueves en las redes sociales se utiliza el hashtag TVT para recordar hechos de la vida de uno. Pero subí esta fotografía y hubo una persona que me escribió, Cecia, este año a ella no la dejaron participar. Porque no quieren que ella les quite el show. Nosotros confirmaron que no se va a lanzar ninguna mujer. Entonces, ¿cómo es posible? Después de que las cámaras iban para donde ella. Correcto. Y después uno a quien entrevistaba. Eran a los otros. Era la novedad, sino que era a la paracaidista mujer. Por supuesto, por su valentía, que debemos de reconocérselo. Pero alguien me confirmó, y yo no he podido hablar con ella todavía, con Génesis Reyes, pero alguien me confirmó, desde adentro de la institución, de que ella no va a lanzarse este año. Por tercer año consecutivo sería, Pablo. Por tercer año. Es porque participó en el 2017, 2018, y el 2019 no la dejaron. ¿Cómo es posible? Si el espectáculo es para la población hondureña y todos nos sentíamos contentos. ¿Será que se habrá engordado? No. ¿Ah? No. ¿Está en condiciones? Claro, si es que ella es una mujer atleta. Sí. Es que no la dejan, entonces. Es que no la dejan. A mí, y es una fuente que yo le creo. Ahora, yo he estado consultando y pregunté también por si había una nueva mujer, aparte de la que ya estaba, si iban a lanzarse. Me dijo, este año no van mujeres. ¿Pero por qué? Si el espectáculo también le agrada a la población hondureña. Bueno, no. Y es bonito como mujer tener una digna representante en este espectáculo que se brinda cada 15 de septiembre, que no se va a criticar por parte de la Fuerza Aérea. Todos los hondureños, quienes lo ven por televisión o en vivo, les agrada. Y ya se lanzó y lo hizo bien. Lo hizo dos veces, lo hizo bien. Pero es que también dice que ella en un momento dado, en otro municipio, hizo un lanzamiento, tuvo un problema, y parece que quedó con miedo. También está otra versión. No creo. No creo. Mire, una persona, y le digo, yo no he podido hablar con ella, yo le escribí, pero no me ha contestado. Yo le escribí para verificar la información, pero esta persona a mí me confirmó cesia, a ella no la han llamado, porque le tienen miedo a que les robe nuevamente el show por tercer año consecutivo. Bueno, vamos a ir con Lucía a comenzar.